Buenas tardes, el país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Bien, se acaba de anunciar lo que ya para mucho era un secreto a voce, ya se entendía que el doctor Guillermo Moreno sería el candidato a la emblemática plaza del Distrito Nacional a senador por el Partido Revolucionario Moderno. Esto es una plaza que realmente reviste mucha importancia desde el punto de vista político. Sí, hacemos un recorrido de quienes han sido senador por el Distrito Nacional. ¿Verdad? Figuras como Sábado Dos Leblancos, Juan Juan Masluta, Milagro Ortiz Bosch, Reynaldo Párez Pérez, Jacinto Peinado, Farid Raful. Figuras todas de gran peso dentro del, vamos a decir, dentro del tablero político del país. Porque el Distrito Nacional tiene la virtud de que es una plaza tan importante que se irradia toda la geografía nacional. Usted puede ser de cualquier pueblo, de cualquier provincia, probablemente usted no sepa quién es el senador de Pedernales. Si usted es del Seibo, ¿verdad? Pero usted sabe quién es la senadora del Distrito Nacional. Porque el Distrito Nacional produce mucha información política y siempre está alrededor, vamos a decir, de los temas, esas figuras como senador están siempre alrededor de los temas nacionales. Pero hay algo que a mí poderosamente me llama la atención y tengo desde que comenzó a manosearse la posibilidad de que Guillermo Moreno fuera candidato a senador por el Partido Revolucionario Moreno. Bueno, primero es cómo Guillermo Moreno, una persona que fue tan duro en cuestionar cuando salieron los Panama Papers al presidente de la República en esa ocasión, inclusive elaboró unos planteamientos que la prensa dio a conocer a la prensa y demás. Y también por su trayectoria siempre, vamos a decir, de impoluto, de siempre con una moral casposa, atacando a todo el mundo y siempre señalando con el dedo acusador. Entonces, ¿cómo hoy es el candidato de uno de los partidos del sistema? Si vamos a criticar a todo el que ha gobernado, con el secto de Bosch, aquí todos los partidos, todos los partidos, de una u otra manera, siempre hay cosas que hay que señalarle en el ejercicio del gobierno. En el ejercicio del gobierno, no a presidente de manera particular o a líder de manera particular, sino en el ejercicio del gobierno, siempre hay cosas que señalarle. De manera que aquí los partidos políticos y su liderazgo no son químicamente puros. En el ejercicio del gobierno, vuelvo y reitero. El que siempre tenía una pretensión de ser químicamente puro era Guillermo Moreno. Entonces, hoy lo vemos ya asumir una candidatura con uno de los partidos del sistema. Uno de los partidos que él también criticó y que él también, con sus reglas de medir a las personas, también midió, vamos a decir, desde su moral, siempre desde su moral muy alta. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué hay detrás del PRM entregarle la importante plaza política al Distrito Nacional al candidato que batea de 8-0? Guillermo Moreno fue un candidato perdedor. O sea, la derrota se adelanta. Usted no está buscando a alguien, vamos a decir, que tiene un buen récord, o fue senador en algún momento, o mantiene un prestigio electoral importante, ¿verdad? Una gente que en algún momento ganó. Por ejemplo, el caso de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella fue en su momento senador, hace ya bastante tiempo. Creo que el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel coincidió con él en el Senado, no recuerdo bien. Pero hace bastante tiempo que ganó, pero mantenía un prestigio en la provincia de Santiago y en todo el país. Y en un momento lo llamaron para que fuera candidato a senador nuevamente. Y él aceptó y ganó la senaduría. Pero estamos hablando de un hombre que ha bateado de 8-0. Su porcentaje más alto ha sido del 0-0.1-1-1-1-1. O sea, es una persona que no se puede, bajo ninguna circunstancia, establecer que viene con una aura de triunfo a presentarse ante el electorado del Distrito Nacional. Cuando nosotros vemos la configuración del Distrito Nacional, indiscutiblemente que Guillermo Moreno no se parece al Distrito Nacional. Quien se parece a los votantes del Distrito Nacional es el joven Omar Fernández, diputado por la circuncrición 1, por la fuerza del pueblo. Entonces mi pregunta es, ya visto, y por lo que vengo planteando, que yo eso fue una candidatura que se entregó para la derrota. No hay forma de que Guillermo Moreno gane en esta importante plaza. Visto ya eso, entonces me pregunto, ¿cómo es posible que un partido que establece que cuenta con el apoyo del electorado, en más de un 60%, decida sacrificar la importante plaza de la capital que se extiende políticamente a todo el país? ¿Cómo es posible que este partido le entregue a una candidatura ya nati muerta, como la de Guillermo Moreno, la principal plaza del país, la principal plaza política del país, en busca de que, ah, ya entiendo, primero no tienen el 60%, y lo van a utilizar como un punto de ataque hacia Leónel Fernández. Ese va a ser el trabajo asignado a Guillermo Moreno. Pero resulta que Guillermo Moreno, si ese fue el cálculo que hicieron, ha sido un cálculo errado. Porque hemos dicho que en el ejercicio del poder, los partidos no son químicamente puros. O sea, si se entrega la plaza para que sea derrotada esa principal plaza política en el país, a Guillermo Moreno, a cambio de que coja un chucho hacia Leónel Fernández, tenemos que decirle entonces que acaban de perder dos veces. Pierden la plaza y también pierden en ese discurso. ¿Por qué? Porque todos los partidos en el ejercicio del poder tienen luces y tienen sombras. Y este no es la excepción. Este gobierno no es la excepción. Cuando Leónel Fernández habla y vincula al PRM con el narcotráfico, muchos han querido hacer chembita y han querido buscar fotos, fotos de reunión en Palacio con empresarios que después se vincularon al narcotráfico. Pero ellos no fueron al Palacio como narcotraficantes, ellos fueron al Palacio con personas vinculadas a embajadas de sus países. Fueron como empresarios, vamos a decir, honorables, y se recibieron para temas de inversión del país, para crear más empleo, para crear más riquezas. Y hoy entonces hacen chembita sobre todo esto. Entonces eso demuestra, como decía nuestro compañero Juan Reyes, de que el narcotráfico en el país nunca debió de ser tomado como tema de campaña. Porque a todos, a todos, en cierto modo, le ha tocado. Pero probablemente no porque ellos tienen la intención de vincularse con esos temas. Sino porque nadie anda con el sello de yo soy narcotraficante. La gente no se le acerca de que mira, yo soy narcotraficante. No, la gente se acerca, yo soy empresario. Y recordemos, recordemos, que en este país, en este país, a una persona que Leónel Fernández traditó hacia Estados Unidos, se hizo checho y se hizo bullying, con que le debió un dinero, que le pagaron dinero. O sea, la politización de estos temas son tan grandes, que usted pone, usted pone la palabra de una persona que fue traditada a Estados Unidos, por encima de un expresidente que gobernó este país tres veces. Y todo eso simplemente por el tema de la politización. Entonces nosotros queremos reafirmar que el candidato que ha escogido el PRM para dirigir la principal plaza política del país, está bateando de 8-0. Es un candidato que la derrota le precede.